muy buenas a todos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo... uy me estoy muriendo como era? ahí está, cómo están? todo bien? bienvenidos a un nuevo vídeo de plan mecrafters y el vídeo de la continuación del vídeo que subimos la semana pasada y bueno hoy estamos acá trayendo la segunda parte de lo que sería que no sé por qué aparecía en este lugar y no sé dónde estaba mi nave así que nada reajemos urgentemente... ah ya sé ya sé dónde estoy no sé por qué aparecía acá además estoy medio desorientado por dónde íbamos y todo así que bueno gente nada para los que no vieron el capítulo anterior le dejo arriba para este para este lado me parece lo que sería la etiqueta para ver el capítulo anterior recuerda que estamos jugando la versión definitiva si bien hay mejoras cada tanto todo eso creo que si mal no recuerdo mi nave está por acá creo eh vamos bien tenemos que construir el veje tubo t1 y tenemos que llegar a los 175 mil ti que no sé qué será el ti si alguien lo sabe lo puede dejar abajo en los comentarios tenemos semillitas esto yo lo dejaba... ah mira tengo un microchip esto me viene de perlas vamos a construir ciertas cosas esperen que tenemos algo para usar acá eso bien botas de agilidad de 2 bien vamos desbloqueando ciertas cosas que podemos utilizar en un futuro vamos a construir el calentador que creo que ahí sí necesitábamos usar el iridio este que está acá para el calentador a ver que se necesitaba calentador es iridio hierro y silicio ok hierro y silicio silicio y hierro acá bien tenemos para hacer el calentador muy bien ya lo habíamos construido ya creo que sí no vamos a ponerlo acá ahí está muy bien y el veje tubo como se hace el veje tubo es magnesio hierro hielo magnesio hielo hielo tenemos hierro y magnesio era el que está acá bien tenemos para hacer el veje tubo el veje tubo lo vamos a poner acá bien buenísimo listo tenemos todo cápsula me falta más cobalto vamos a buscar cobalto quiero armarme varias cápsulas de oxígeno por las dudas me llevo hielo para el agua para este me lo llevo para tener material más que nada cobalto cobalto otro cobalto ojo tenemos problemas con la energía me imagino que no están están moviéndose como se debería mover no sé esto porque sucede es que no termina de entender bien cómo es que se utiliza esto pero bueno cápsula de oxígeno cápsula de oxígeno y agua bien listo ya con esto estamos para tirar bastante tiempo a ver ojo ojo ah está creciendo uy qué copado bien a esto lo estamos acá por el momento y vamos a investigar así que bueno nada gente venimos muy bien la verdad con el juego venimos muy bien con el canal así que estoy súper contento a fuerza de suscribirse de darle like de tocar en la campanita también gente porque súper agradece son muchas las visitas que está recibiendo el canal y eso me pone súper contento pero hay pocos suscriptores así que por favor les pido que puedan suscribirse al canal a ustedes no les cuesta nada así solamente tocar un botón y de esa manera no se pierden ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo acuérdense que yo sube vídeos desde el lunes hasta el viernes y diferentes tipos de temática y seguimos como ese tipo de rumbo y creo que está bueno por lo menos algo diferente a los demás canales y tener este tipo de variedad así que traigo siempre al canal y todo por lo menos otra cosa no pero variedad del canal no le está faltando estos mensajes cuatro mensajes quedan registro de paralelo ok eso no sé si lo tengo que hacer yo pero bueno acá no me queda nada y acá está todo el resto ya no tormenta de arena me agarra la tormenta de arena ahí tenemos título para el vídeo a ver este no sé si lo llegué a ver a este pero qué macana porque tengo entendido a casa puede ser gente puede ser que me tenga que construir como tipo un jet pack o algo para escalar o algo por el estilo para poder salir de esta grieta porque si no no sé o trepar por acá capaz puede ser no es mala idea de trepar por acá vamos a prepararnos y ahora lo vemos bien tenemos linterna tenemos todo estamos mal de energía es verdad eso bueno vamos a ver qué puedo llegar a construir con 245 ti que es donde justo estamos ahora nosotros ok nada bien oxígeno o dos o sea oxígeno y yo a ver qué puedo construir o sea yo sé que desbloquee varias cosas pero por ahora no veo nada nada desbloqueado no sé que no entiendo no entiendo a será porque yo en realidad ahora estamos bajo de no está funcionando esto porque es de noche será que por eso no puedo construir tengo que esperar el día para poder ser en bueno mientras tanto vamos recogiendo material miren miren qué lindo mire mire ojo ojo mirá acá tenemos captura para vean 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 que hubo me la grabo a esta y linda imagen lo que lindo juego la verdad que me sorprendió para bien la demo de este juego yo le veo un super futuro a este juego está muy bueno y hay mucha gente que lo está jugando así que... tengo bombona de cígera bien cápsula va ojo allá miren listo tenemos lugar para ahí gente nos vamos ahora por el tema de que tengo un poco de espacio y quiero dejar unas cositas pero ya tenemos lugar para ahí listo joya tenemos mas espacio no nada bien 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 cápsula de oxígeno, agua, agua bien, vamos a guardar estas cosas y ahora ya guardamos algunas ahí ya tenemos energía nuevamente bien no sé cómo hacer para darme más energía la verdad que eso desconozco y es lo que me está costando un pelú entender, nos vamos para explorar ese lugar que está un poquito lejos, para ver si es que podemos llegar a a conseguir materiales nuevos que necesito para seguir construyendo cosas y todo ojo acá no listo encontramos lo que nos faltaba gente que era este, el iridio listo me armo toda una che espero que no bicho no creo que haya no pues si no me voy a pegar el susto de mi vida me voy a llevar todo el iridio que pueda para, como está lejos aprovecho el viaje ojo bien bueno no es ningún material raro así que lo podemos mojar acá pero ya sabemos que tenemos acá una cajita para para buscar cosas ok acá reaparecerá después y me queda uno solito ok lo saco de acá uy ojo eso bien tengo una vara de iridio bien deficiencia energética no sé si lo tengo que construir en otro lugar o algo por el estilo será que va a la altura capaz esto no sé esto ponerlo acá arriba puede ser eh a ver ahora vemos a ver si podemos silicio y magnesio a ver quiero probar esto a ver silicio y magnesio magnesio tenemos uy no esto eh magnesio y silicio a ver si puedo construirme esto ahi esta y esto se lo puedo poner mmm la linterna la saco un cachito y pongo esto a ver si ahi quiero probar que que pasa si saco esto y que pasa se la construyo ahora nuevamente pero ahi arriba ah eso 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 hay hay un punto ahi ahí a ver si estando en altura le podemos dar un poquito más de y esto me lo llevo y lo construyo a ver si la pongo a ver a acá a ver ahí a ver ahí ahí mejora un poco la cosa el vejetubo la voy a sacar un cachito el vejetubo a ver a ver a ver este me lo saco y todavía no lo armo quiero ver si ahí empieza a mejorar este empieza a funcionar un poco hay forma de que yo pueda subir o no? ah había una escalera no? como para como para a ver esto esto hierro ahi 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 tiqui 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 como puedo hacer para darte más energía chavón ahi construyendo otra claro si nadie me dice que sea una sola claro chavón recién acabo de entrar eh entendés vamos a poner una acá ahora si gente ahora si que cabezón por dios energía acá al medio entre dos bien bien ahora va funcionando la cosa listo ahora si te pongo plantita te pongo lo que quieras así tenemos linternita bien 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 ahora estamos empezando a subir exactamente esto es lo que queríamos espectacular y ahora dentro de poco se me empieza a desbloquear esta partecita bien bien listo costó eh costó que el muñequito empiece a funcionar pero bien empieza la vida se empieza en este planeta eh que tengo acá me llevo un agua eh comida estamos bien me voy a buscar eh full hierro si cobalto que ahí lo estoy viendo bien listo listo tranquilos hay muchas cosas para seguir haciendo metadeo lleno listo otra vez tormenta de arena tiki tiki parkour un estilo de vida tiki bien eh uuuh creció está creciendo gente bien bien eh tenemos los planos para esta mochila a ver como hago para aumentar aumenta el tamaño ah claro si entiendo un poquito porque yo encontré planos pero aumenta el tamaño encuentra microchip con planos y decodificalos aquí tengo pensado una cosa la macana es que la armé justo al lado de una piedra pero bueno a ver si puedo vamos a sacar esa escalera bien y a ver si ahora puedo eh titanio me cago en todo titanio damos titanio ahí estamos ahora si armamos acá a ver si queda guapo ya lo quiero enlazar pero dice que está imposible enlazarlo ok ahí estamos bien y ahora vamos a construir otra puerta pero pará construimos puertas porque en realidad ojo esto no me puedo agachar ¿no? y bien tenemos la ah listo listo no me entramos listo tranquilo no pasa nada eh si porque yo no puedo más construir por ahí y que está acá creo que esta puerta si la voy a dejar libre porque yo si quiero puedo seguir construyendo para acá pa 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 listo así que esa la dejamos libre y vamos a construir esta pantallita que también nos venía de perlas esto viene acá ahí está y por ahora bien y tenemos acá un mini pasillito ok podemos construir más tachitos acá de estos y ya sectorizar cada uno en su lugar ahí yo puedo pasar no pero puedo soltar bien medio rancio pero quedó eh hielo hielo lo dejamos acá cobalto también y lo que voy a dejar por acá también gente me parece que ya va a ser el video porque se me está pasando de tiempo ya se me pasa volando la verdad siento que no podemos avanzar mucho pero bueno pero descubrimos que pudiendo podemos construir la cantidad que nosotros queramos de cosas uy me cagué todo pensé que era una cosa que estaba acá pero bueno eh nada después de esto creo que voy a construir otro más por allá atrás o por acá o lo que sea y después acá voy a construir otra partecita más otro cuerpo más de esto colocarlo como por acá por esta parte como para poder tenerlo y que no sé para poder dar más tipo como una L pero tampoco no quiero exagerar mucho porque me imagino que si primero necesito mucho material y segundo necesitaría mucha energía y tampoco la idea es como 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 gastar energía al cuete si si estoy preocupado todavía por el tema de la comida no sé cómo es que se hace con el tema de la comida y todo porque este solamente me está dando un multiplicador de oxígeno pero nada más y para el próximo día voy a construir esto y el resilicio además a ver si lo podemos construir ahora no es que voy a comer y nada más ahí está hierro y silicio silicio y hierro bien lo tenemos y este lo vamos a construir por acá y lo vamos a poner ahí la espalda de este cosa que nos moleste la espalda de este no no bien y lo dejamos ahí gente no voy a tocar nada más solamente para mostrarle el pequeño avance que hicimos la verdad está quedando muy linda la casa muy enquilombada lo voy a organizar para que esté todo mucho más lindo para el próximo capítulo así que no se preocupen así que bueno gente nos vemos en un próximo video muchas gracias a todos por estar ahí espero que les haya gustado recuerden suscribirse de darle like y de compartir y de tocar la campanita para que también les avise cada vez que yo suba un nuevo video en el canal así que bueno nos vemos en un próximo video muchas gracias y nos vemos gente hasta luego hasta luego un próximo video un próximo video un próximo video